Un gran saludo a todos los participantes en el Foro por la Libertad. En este momento desde Venezuela quiero enviarles un mensaje de esperanza, de encuentro y de compromiso con todos los demócratas de nuestra región y en particular a todos aquellos que aman y dedican su vida a preservar los valores de la libertad. Venezuela vive hoy momentos muy duros. Durante años se ha ido imponiendo un sistema de dominación que ha ido progresivamente debilitando las instituciones democráticas, reduciendo los espacios a la iniciativa personal y sometiendo a una sociedad cada vez más a los designios del Estado. No ha sido por ineficiencia o corrupción solamente que se ha logrado destruir de esta manera el ámbito institucional, nuestra capacidad productiva y también la actividad y la iniciativa individual. Ha sido producto de una visión, de una intención de imponer un modelo en el cual el ser humano, el individuo, sea cada vez más dependiente del Estado. Dependiente en lo económico para poder ejercer el control político, para entonces incluso llevar a un control social, moral y espiritual. Eso debemos tenerlo claro para poder entender cómo, en una bonanza petrolera sin precedentes en nuestra historia, cuando la mayor parte de la región latinoamericana crece, se desarrolla, mejora el ingreso per cápita, la calidad de vida y las inversiones, Venezuela retrocede. Y ha sido producto de una sistemática destrucción de nuestra capacidad productiva, desconociendo los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y en general todo el Estado de Derecho. Esto ha hecho que una Venezuela que podría estar hoy siendo parte de una dinámica latinoamericana de crecimiento, de inversión y de prosperidad, se encuentre sumergida en la ruina, en la violencia, en la tristeza y en la desolación. Por eso los venezolanos salimos a la calle, convocados por nuestros jóvenes hace dos meses y acompañados por toda la sociedad. Un movimiento cívico sin precedentes, pacífico, ciudadano, organizado, que tiene lugar en toda Venezuela, pueblos y ciudades, que nos incluye a todos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, blancos, negros, ricos, pobres, civiles, militares. Una sociedad unida en la indignación por la represión brutal del régimen, pero también en la esperanza y en la conciencia de que luchamos por valores humanos, por la dignidad, por la soberanía nacional y por la libertad. Por eso hoy quiero pedirles que tengan confianza en nosotros, en los venezolanos de nuestra generación. Entendemos la magnitud de nuestro compromiso histórico, también nuestra obligación moral y también sabemos que no estamos solos, que contamos con ustedes, con cada uno de los hombres y mujeres que en toda la región y en el mundo comparten estos valores y que entienden que el bienestar, la prosperidad y la libertad de Venezuela será también la estabilidad, la prosperidad, la democracia y la libertad para toda América Latina. Gracias por ver el video.